El Festival de Historietas de Bruselas celebra su décimo aniversario proponiendo por primera vez actividades para las escuelas. Estaba buscando cómics y tuve la oportunidad de leer algunos y fue genial. Durante el festival, los niños de primaria tuvieron la oportunidad de jugar y aprender sobre las noticias mundiales a través del mundo de los cómics. Desde su debut en 2010, el Festival de Historietas de Bruselas se ha convertido en el principal evento para los fanáticos de los cómics de todas las edades. Tenemos aquí más de 100 stands con editores, autores, coleccionistas, etc., para que puedan encontrar y descubrir muchas cosas. Tenemos un pabellón internacional con muchos invitados internacionales porque la historieta está muy vinculada con todos los países. Durante el fin de semana, el público podrá admirar el clásico desfile de globos gigantes, participar en sesiones de firmas de autógrafos de los autores favoritos, talleres, exposiciones y visitas guiadas. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.